porque se van es el chiste es que cueste no que venga solo a tirar si ya estuvo no papa tiene que costar tiene que correr no es que la vez pasada que jugamos que lo hicimos aquí por este palo si se iban hasta allá por la sequía es que lo que pasa que lo malo es que no estaba visible para la cámara lo hicimos allá pero se hizo muy corto y muy aburrido si por eso pero estoy diciendo que todo lo que está libre porque a veces hay caídas que no alcanza a grabar y cómo lo va a grabar con lo que esté parado por él no contigo sigue como y cómo va a saber dónde va a ser la acción todo lo que está libre la grama este este cuadro de acá antes de llegar las piedras de la que pasa al otro lado la calle allá en la calle si se puede porque si está visible la calle la calle la calle la calle y de la galera para acá y de la planta para acá hasta la bolqueta no pasar de la bolqueta sino que aquí libre no ok voy a quiere comienzo a las chicas el círculo pues aquí le toca la botella no me no más vea no más vea a quién a quién le tocó corre con las niñas vaya este el otro no se preocupen si se quiebra un huevo aquí o algo después más tarde que tenemos el huevo vamos a lavar no hay problema ah pues eric que no ibas con las niñas dije que es niña ya voy a 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 por la corra corra si arruinada hoy fue la primera vaca y Lipe Corre Lipe Quítense, quítense Quieren ver si se reventó Cuando lo tenía cerca no lo tiró Cuando lo tenía cerca no lo tiró Bueno, traigan un huevito por favor Lipe, Lipe tiene que ser Lipe Cayó Yo le dije Y cómo cayó Y qué, en la grama o en la calle Y cómo fue a caer Pensó que le iba a ser lleno todavía Pero pensó que le iba a ser lleno todavía Si a la que ya agarró a Lipe Sí, en la cabeza Despacio, despacio Sí, duro Ah, qué rico Otra vez, vamos Sí ¿Va a tener una saca de bicho? Como siempre va una de menos Este, escúchame Escúchame La pregunta es Si se hace tirado yo creo que está muy fácil Mejor que sea reventado así a mano Que lo alcance Que no importa qué parte del cuerpo Pero que sea reventado de un solo Ajá, topado Que haga contacto Es que es muy rápido Muy fácil Esta es envidiosa Porque yo me caí y ven Es que no le digo Pues si que así se mueve Pero a dónde fue eso Sí, es que sí Pero es que fue la mera piedra Pero vení Heidi Vení Ya te caíste Aplicar No fue Cómo fue Qué pasó Es que iba corriendo Pero a dónde puede La grama A dónde Pero mira A ver Heidi Pero si yo todavía me preguntaste Y te dije antes de pasar las piedras Te dije en el cuadro este Sin pasar las piedras de la calle No, es que iba corriendo La Carmen iba detrás de mí No, si la Carmen no iba ya Intente saltar y en la piedra Me fui así Y se estaba acabando la cartaleña Era la inmediación de ella Porque la Carmen da Líper Y ya regresamos Están ahí Pero a dónde cayó Pues andá, enseñame por favor Enseñame a dónde cayó ¿Vos la viste? Sí La Carmen me va siguiendo Ella solo tira de ella Y ahí la Carmen aquí con Líper Mira Ahí se salió Ahí se salió Y yo estaba grabando Al Líper Yo creo que sí salió entonces Porque yo estaba así No, porque la Carmen se meñó Con Líper La que está bien No, la que está en medio Hay que revisarla Bien viejo La de la que está en medio Va a ver ahorita ¿Cuál es el portón? La que está bienvenida A la que está abajo Es que se está viendo para adentro No, para allá está No, para adentro está No, para adentro está Está fuera Viejo Altave ¿Ve? ¿Está abajo de la L? Esta sí la agarró Esta está viendo para allá Como para el carro Para el carro de Lulo está Yo me paré allí Y la agarra Así la agarra Hay que ver, hay que ver Por las lluvias Vaya, van los hombres Los hombres, los hombres Cuidando el carro de Lulo está Sí, esa cámara está cuidando el carro de Lulo Vaya, venga, venga Julio Vaya, venga Vaya, venga Vaya, venga Ah, pero es que espéreme, espéreme Si es que esta ronda continúa Si no, si no Si No, no ha salido ni una todavía Hasta que la descalifico Ya, me voy a buscar Mejor detrás El negro, blanco Mejor detrás Mejor detrás Mejor detrás No, hombre Sugar va detrás Y que entre tanto que corren Vos cómo diablos Vas a ver quién va a caer Es que usted no corre viejo huevón Bueno, ¿verdad? Más que sí Antes no se va Más, más, más Más, más Tú que no te ves Hoy sí Y todo regado Demale, pues Sí, va a querer como más Que falta ver, falta ver ¿Quién va a moverlo? No, aquí lo puedo seguir yo Denle, denle, muévalo Y recuérdele que hoy nos hablan tirado Diendo que fue esto la cabeza Sí Nayali Dale, 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 dale Ya se salió de la calle Dale, correle, correle, correle Seguila, seguila Seguila, seguila, seguila Dale, 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 dale ¡A la Carmen! Ya la alcanzaste, ya la alcanzaste Ya la alcanzaste, ya ¡Dale! Ya la alcanzaste Es que por eso se vale tirado Es que tiradito tiene que ser ¿Para que la agarra a cabal? No No Ah, no Ah, no, y ahorita ahí ¿Dónde va a haber el diablo? No, el diablo ahí va Vamos para atrás Vamos a ver ahí Vamos a ver Ay, correle, correle, correle ¡Ya! ¡Agárale la camisa! ¡Agárale la camisa! ¡No! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ey! ¡Ahí está! Yo le dije, yo le dije que ahí estaba Ahí estaba Vamos a ver Ahí déjelo, ahí déjelo Quiero ver No se puede poner en cámara rápida ¿De que fue antes o fue después? Fue antes de que llegara En el comienzo fue No Cuando empezamos a correr ¿Cómo caos estoy preguntando yo? Mi hijo, aquí lo estoy viendo yo Mejor en el otro juego, hombre ¡Castigo, mi hijo! ¡Castigo! ¡Ah, desierto! ¡La ruleta! ¡Vaya, niña! Dele Dele, vamos a ver su suerte ¡Gírala! Que te va a salir, chica Licuado Juco ¡Tienes suerte! ¡Tienes suerte! Que te va a salir ¡Licuado Juco! ¡Caca! ¡O pase gratis! ¡Licuado Juco! ¡Licuado Juco! Una ganadora de Licuado Juco ¡Hagámoslo el menjulje! Cuchillo no trae, vi! ¡ вед, que caes Bien, ahí está ¡Eche la mosca, ve que agarre bien! Ahí, lo agarró ¡Eche la mosca para que agarre bien! ¡Licuado Juco,:"issime el cuchillo. Ahí está que rico se antoja de que es el frío ahí está de todo es bárbaro si, si, si cebollines ahí así de un solo así lleva que dulcita gran afrojón de estómago esos pellejitos están ricos y no se los chucos hay un pedazo de pescadito si se va a poner el perro espérate agotamos el pescado ahí aparte de carne al chale un pedacito de chale la cabeza sin espinas ¿qué más? caballo para más inteligencia pescado, chilito, ajos carne, ahí está la carne hay carne mostaza sal para que alcance para que alcance como que es curso quiero ver cebolla ya le echó chile chile sal ya le echaron que rico huele le echaron poquitito 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 dos ajos cebolla esa cebolla es diferente que la del cebollín que rico que rico que rico si se antoja se antoja limpia colo limpia colo para que no te haga daño eso no lo va a cansar no pey todo ahí está claro 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 gracias claro gracias gracias ermo удалось algunas cosas